No se olviden que el domingo vemos anime, a los que les gustan los animes, vemos animes conmigo. Si no te gusta ver anime, tranquilo, yo te voy a volver otaku, pero tranquilo, si te vas a bañar, te vas a volver cachero, man. Tranquilo, oh mierda, tranquilo. Ahora sí. Ya vamos a ver los setups. Ahora sí, a ver. Ah, la perronca que está por acá. Acá va a fin el balo. Qué rica PC. Qué rica PC. En esta PC obviamente me veo un chico que está cagado. Está firme. Este está cagado, mano. Este es fijo votante de Pedro Castillo. A ver acá. Siempre humilde. No, este concha sumare. Ay, ¿quién tiene este concha sumare? Está cagado. Este es mi PC. Este está cagado. ¿Por qué es esta mierda, mano? Que burla es esto. Ay, no, no, que burla es. ¡Mierda! ¡Aprendan, pep pobre! ¡Mierda! Me gusta como mierda, acá puedo deducir que esto es una PC Tracing Trinco Mira, te hubiera sacado una mejor foto, o sea estaba acá, pero hasta que te salió un poquito medio movido, ¿no? Debes tener un Huawei, huevón Es que esto es concha a los me mandan penes, huevón, te apuesto ¡Ya sabía! ¡Hijo de perra! ¡Concha tu madre! Hasta que me loqueas, digo, creo Mano, obviamente, pero voy a loquear a toda la gente, estoy roleando porque la firme no sé nada de PC, pero igual quiero reaccionar y voy a reaccionar a mi manera, o sea, no sabiendo ni mierda Yo creo que todo lo que lo están pasando acá, mano los quiero como mierda, mano, denme plata Este es un chico un chico que está, o sea, que estudia ¿no? Le gusta, porque mira, acá está su foto de grabación, y lo tiene bien enmarcado significa que está orgulloso de sus logros de puta madre, tiene flaca ¡Ojo! ¡Tiene flaca! Tomando su agüita, bien, agüita, mano agüita, agüita para el COVID, obviamente A ver, ¿qué más tenemos acá? Ahora sí, este mouse es Corsair, ah no, este mouse es este Este mouse es este Yo me lo compré, es una mierda ¿Cómo se llama? Death Raider Razer Death Raizen Death Razer, ahí está ¿Qué agua es esa? Es esa agua, este ¿Qué mierda de la? No lo sé Oye, la puta madre, pírala, pírala tu PC ¡Mierda! Tiene una silla de la concha sumaria Su alcohol, ah, este hueón es un concha sumaria Esto no es un huevón, es un huevón que Que se nota que se cuida O sea, todo lo que vende acá Es una persona que posiblemente Sea ordenada, trabaja en sus sueños Y así mismo disfruta de un buen contenido Como es mío, mi mano Tiene una pantalla curva de 240 Hz Y así mismo, ¡Mierda! ¡Huevón! ¡Qué buena pantalla, mano! Esa pantalla una vez la toqué con Carti Y más, ¿no? Yo te lo juro que con la pantalla de Carti Me vuelvo inmortal, te lo juro Y le gusta el color rojo Este hueón se nota que ha ido al chongo ¡Ah! Mentira Mi setup argentino Este hueón se ha ganado El premio al mejor chiste inteligente, be mano Obviamente acá no queremos, este, ¿no? Mecharnos con los argentinos y nada, ¿no? ¡Huevón! ¡Un hack! Si un día un argentino te trata mal Porque el hueón son pepa ¡Hay que admitirlo! ¡Los argentinos son pepa! Sí, eres guapo Eres alto Guapo Y tienes tu acento que hace que las flacas se mojen Sí ¿Y? ¿Y tú qué tienes? Va a decir el argentino ¡Che! ¿Y tú qué tenés? ¡Ah! ¡Eh, peruano feo! ¿Sabes qué yo tengo? Yo tengo plata Tengo dinero Mi economía está mejor que la tuya Tengo un presidente ¡Uy! ¡Sonó! Tengo un presidente burro Y Así le dices De una nomás Y el ¡Che! 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 ¡Qué che huevón! ¿Qué me vas a decir? Obviamente si te traes una camarita, ¿no? Porque si estás en persona posiblemente te peguen ¡Me sirve! Suben el clip a Twitter de Alice Funón Argentina No, pero eso es una broma, pero hermano ¡Jeje! Si yo soy Che y Alice ¡Eh! Si yo Che y... Yo no soy peruano A mí de... A mí de qué me hablás A mí de qué me hablás Ay, los peruanos Los peruanos me dan asco ¡Shh! 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 ¡Eh! ¡Narizón soy! ¡Soy Narizón! ¿Quién puede ser peruano? ¡Ay yo soy charao! ¡Jeje! ¡Me mierda la huevada! ¡Gente! ¡A 10 minutos! ¡Seguimos reaccionados! ¡Tranquilos! ¡Pero ponemos esta canción! ¡Que se cambie! ¡Todo va a cambiar gente! ¡Todo va a cambiar! Todo está cambiando gente, no se dan cuenta Ya Buena cambio mano, seguimos viendo Igual hasta ahorita el premio, el mejor setup es este Este cagó gente Este cagó gente, este hizo chicotear A todo el mundo mano Este está cagado Este sí está recontra Mano que asco Mano mira esta especie Acá este literal caga Este bon caga Orina, come Mano acá hay Acá hay un festín de panas rabbits Puta Ratas, su silla corcer Claro mano, y mira está con su pantalla Windows X10 Y su pantalla Y su PC, bueno no puedo saber Cómo es, pero se nota que tiene los componentes de Cosper Para que brille, sale chueco che Qué chucha, no importa, qué lindo Este bon le gusta el chongo Le gusta el chongo por lo rojo mano Porque ya saben, siempre la luz roja es sinónimo a chongo Humilde Hoy tiene la base house Hoy tiene mi cuarto Hoy tiene mi cuarto con las cortinas de ahí de sabana No, o sea obviamente el setup está en la concha de su madre No, pero así estamos Comprando agua porque no hay agua En vez de tener agua en filtro Todo sucio, nadie limpia mano Uno dice que va a limpiar, nunca limpia El que limpia somos Río, nada más Cagaos Me están diciendo Que me están haciendo este setup Y no me están siguiendo por Twitter De verdad Me he puesto serio No, quito esta agua de 2020 Nada más que 2021 Me iría el pincho de 2021 Nunca me importó Me están diciendo que me están haciendo todo este setup Y no me siguen por Twitter ¡WOW! Mano, pero el Midnight cada vez que estremea parece que puta vive en la mierda, huevón No, no sé si el setup de Midnight, mano Porque de verdad cada vez que estremea puta Ni siquiera se le ve la cámara Mano, está en el Play 4 Parece que está a punto de derrumbarse su jato, huevón Acá dice Diabo Me gusta ese nombre A ver Dice Justo hoy me dieron la PC y empecé a jugar balo Espero que cuando hagas persos juegue contigo ¡Qué lindo, mano! ¿Quién concha le miente que si no se suscribe no va a jugar conmigo? No tengo buenas cosas pero me sirve Pesoli ¡Misali! Se banca Se banca, se banca, se banca, peón Se banca, se banca el fondo humilde Pero porque tampoco le voy a decir a ellos A los que no son creadores contenidos que se compren iPhone ¿Por qué? Porque no, peón El iPhone es para creadores contenidos y ya está Porque yo banco a la gente que dice que un Samsung, Huawei Y toda esa huevada Es más funcional que un iPhone Y eso es cierto Este ¡Mierda! Este usa su cama y su Joder Yo recomiendo que a todas las personas que tengan Esto Oye, de verdad, de verdad, de verdad Mano, yo les digo es en serio Flexen su setup, mano De verdad Flexen su setup, mano Firme ¿Qué significa lo que estás diciendo? Lo que te estoy diciendo es lo siguiente Mano, aunque tú no lo creas Si tú tienes personalidad a la chica o chico O si tú eres chica Al chico o lo que fuese Siempre tratas de hacerlo todo viceversa Ya, yo hago una técnica de baile de mujeres a hombres Es que la mujer la tiene fácil, la verdad ¿Qué le voy a decir a una mujer si la mujer la tiene fácil? Usen esta vaina como un poder para ustedes Para la gente, mano De verdad O sea, ¿a qué me refiero? Que cuando tú le pases la voz Y tú le quieres pasar la voz a tu jato Puedes usar Oye, mira, tengo un setup de la puta madre La flaca te va a decir ¿Ah? ¿Setup? Y le va a decir Sí Y le va a decir ¿Cómo? Y si quieres te invito a mi casa Y te digo Y te va a decir ¿Ah? ¿Cómo que es setup? ¿Qué es eso? Entonces ahí es cuando tú le dices ¿Sabes qué? Mira, ven Le mandas una foto Ah, tu PC Le dije No, es que tienes que verlo a cara a cara Por último Nah, no Ya, escúchame Pero obviamente en un setup ¿Sabes qué no te puede faltar? ¿Qué creen? Que para lo que estoy contando Porque obviamente yo soy un poco de computadoras ¿Qué creen? Que para lo que estoy diciendo ¿Qué no debe faltar en tu setup? Al toque A ver ¿Cuál es la respuesta correcta? Momento reloj Y soy yo y Michael lo amo Con mi casa en uno Hijito Te voy un bellito ¿Qué hacía? ¡Parlantes! Ricardo y yo más jodíes Mano, te has ganado Una pinga en tu boca Tienes que tener tus parlantes Mano Porque Para Para Este Para obviamente poder Hacer que el setup funcione Como un arma para ti ¿Me entiendes? Pero también Justo lo que yo estoy contando Es para Para que puedas elegantear A una cita A tus amigos A lo que sea O sea, de verdad Un setup de la puta madre Vale como mierda, mano Vale como mierda para todo Ya Acá puedes ver obviamente Que tu viejo te abandonó Eres drogadicto Crackero Y yo no entiendo como chucha Me ves, mano Si tú me ves con este PC Literal, por favor Te pido, por favor Que me dones toda tu plata Y no te lo gastes en Trago, alcohol Ni nada Te pido que en este momento Agarres tu tarjeta Y me lo pongas a mí Y me des todo ¿Por qué? Porque yo voy a hacer tu droga Este momento, mano ¿Está bien? Yo voy a hacer tu droga, mano Conmigo Vas a dejar toda la mierda Que tienes ahí, mano Así que todos los drogaikos Por favor Comiencen a darme su plata ¡Oye! Gracias Bad Bunny Por poner de moda a Itachi, mano Porque sin ti Nadie sabría que es Itachi Pero Itachi En realidad Itachi Acá Naruto Mira, para que veas como me lo sé Naruto Shippuden Opening 6 Ahí es el opening de Itachi Este es Nada, ¿la han pasado bien? Espero que la hayan pasado bien, mano ¿La pasaron bien o no? Síganme nuevamente Para todos Síganme en Instagram No estoy contestando Instagram Lo admito Lo admito Porque No sé, pues mano La depresión, mongol La pasamos de puta madre La se ve, mano Buscaminas Sí, voy a jugar Buscaminas Porque hoy está la grep Pero cuando aprenda a jugar Ya Pongo esto Y también mi Twitter, hermano Porque en mi Twitter Hemos podido hacer esta vaina De reaccionar a setups Eeeh ¿Qué iba a hacer? Ah, ya Que hemos podido hacer esto, mano De los setups Un mando, muchas gracias Firme Síganme Síganme en Twitter Síganme en esto